Hola amigos del Club de Emprendedores, hoy nuevamente una entrevista internacional y lo prometido es deuda. Nos dijeron, queremos nuevamente escuchar a David Gómez, este gurú del servicio, gurú de las ventas, que ha tenido algunos libros espectaculares como Detalles que enamoran, Bueno, Bonito y Carito, El Día que David Venció a Goliat y Facebook Toolbox. Y la vez pasada lo tuvimos hablando de ventas y diferenciación. Y hoy quiero hablar con David de El Servicio al Cliente, la importancia de la postventa para derretir a nuestros consumidores y que no piensen en otra opción a la hora de comprar que la nuestra. David, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación a nuestro programa. Guillermo, encantado de estar acá con toda la audiencia. Feliz, feliz, feliz. Es espectacular. Bueno, y tú sabes que este proyecto está enfocado en impulsar el mundo emprendedor y hay una gran estadística que te la he comentado que dice que Ecuador es el segundo país más emprendedor del mundo, 31% de TEA, que es la tasa de emprendimiento temprano, pero es una gran estadística, demuestra que estamos con ganas, con capacidad para emprender. Pero hay otra estadística muy mala que habla que 80% de los empleadores no llegan al quinto año de vida. ¿Y por qué? Porque no hacemos la tarea. Y una de las tareas que hay que hacer es no solo ir a buscar y conseguir clientes, sino fidelizarlos, tenerlos contentos y derretirlos. Y tú eres experto investigando y poniendo en práctica estos temas. ¿Cómo entender, David, que los malos clientes se pierden por precio, pero los buenos por mal servicio? Ese es el punto de fondo, Guillermo. Y es, a veces hay gente que me dice, pero estás loco. Los malos clientes se pierden por precio, quiere decir que al que no le parece el valor agregado que uno genera, a comprar la competencia. Pero que los buenos clientes, que son los que construyen el negocio, a veces uno se relaja, se descuida, no es estándar en el proceso de la experiencia del cliente y se pierden por servicio. Entonces, parte del mensaje de este libro, Detalles que enamoran, es que de verdad, si uno presta un muy buen servicio, y Guillermo suena obvio en esta época del mundo, que uno diría, llevamos 100 años hablando de servicios, ya esto no es nuevo, pero todavía no lo resolvemos. Porque obviamente el servicio es como un blanco que se muere, que uno dice cuál es la nueva expectativa de la gente. Entonces, creo que un negocio que arranque, una forma de diferenciarse es de verdad, prestando un servicio memorable, independiente del precio y del producto, será la gran diferencia. Y si estás tú, hablaste un término que me gustaría profundizar, la expectativa. La expectativa no es otra cosa que lo que espera el cliente del servicio. Y como hablábamos en alguna otra ocasión, de que estamos llenos de paradigmas mentales por los últimos 20, 30 años de mal servicio en nuestras regiones, acá en Latinoamérica, probablemente nuestra expectativa respecto a un buen servicio es baja. Y eso yo lo veo como una gran oportunidad, porque la barrera no está tan alta y, por lo tanto, a través de empezando a hacer ciertas acciones muy pequeñitas, poder empezar a superar esas expectativas. Así es, Guillermo. Yo creo que el hecho de que la gente no la espere es una enorme oportunidad, porque cualquier cosa sorprende. Es decir, desde una sonrisa, desde dar la bienvenida, saludar por el nombre, no sé, mandar un email al mes del servicio, o recordarle que ya casi la renovación, cualquier gesto que demuestre que la marca, la empresa, la persona, se preocupa por el cliente, la gente se desmaya. Y eso es maravilloso. ¿Por qué no lo hacemos más? Si es tan obvio, que a uno nos sorprenden con eso, y uno vuelve, y uno manda a la tía que además le compre, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué más gente no lo hace? Es tan obvio, es gratis, es poderosísimo. Y la gente vuelve, y ajá, ahí está el tema. Ahora, tuviste dos palabras importantes, es gratis, y es poderosísimo. Un paradigma que tenemos es que, este tema de mandarles el correo, este tema de tenerles una base de datos, este tema de atenderlo de una manera diferente, cuesta plata. Pero realmente hoy, cada vez hay herramientas tecnológicas, más al alcance de nosotros, lo importante es buscarlas, reconocerlas, aprender, y función eso de trabajar, ¿cierto? Así es, Guillermo. De hecho, ejemplos muy concretos. Gratis, como hablábamos ahora, sonría, dé la bienvenida, salude, es decir, hay cosas básicas. Y luego otras gratis, no tan sencillas, pero igualmente se pueden implementar. En el libro hablo, por ejemplo, de un caso, un restaurante, que uno va a su mediodía, toma el almuerzo, comida, y luego recibe un mail del restaurante, diciéndole gracias por haber venido al restaurante, gracias por habernos acompañado, que es automático porque la reserva fue por email. Entonces uno dice, esto no cuesta nada, pero es pensar en cómo crear estos puntos de contacto, estas experiencias, para que cada vez que la gente pase por el proceso, se sorprenda. Es así de sencillo. Y es pensar, ¿qué puedo hacer? Es un, digamos, mensaje muy concreto para el club de emprendedores, y es, a partir de mañana en su negocio, ¿en qué momento uno podría decir, esta parte la puedo mejorar? Voy a implementar esto de aquí en adelante. Es así de sencillo. Oye David, y algo que también es parte de esos paradigmas es, ¿tiene retorno esto? ¿Tiene rentabilidad? ¿Cómo medir la rentabilidad de dar un buen servicio al cliente? Con lo que hablábamos ahorita es maravilloso, Guillermo, porque el retorno es como a la N, porque si no cuesta, es decir, en la ecuación del Roy, si no hay inversión, cualquier resultado es infinito, pero presumamos que invertimos un dólar en, no sé, una tarjeta a mano, que le damos a la pareja que se va a retirar de restaurante, diciéndole, muchas gracias por habernos visitado, vuelva, recomiéndenos a él. ¿Cuánto? Cuando vuelve esa tarjeta, que usted puede decir, y el que traiga esa tarjeta, no sé, 15% de descuento, o lo que sea. ¿Cómo uno compara este retorno frente a lo que invierte, cuando es que el voz a voz, es el más rentable, no sé, argumento de marketing, es parte del principio. ¿Cómo uno puede, finalmente, transformar esto en una herramienta que sea, consecuente, permanente, para que la gente entienda que es que invierte muy poco, pero no es nada más poderoso que el voz a voz, y que la gente vuelva? Y hay otra estadística que yo le sumo, David, que está también en tu libro, ¿Cómo retirar a los clientes? Que dice que 9 cada 10, pagarían más, por una mejor experiencia. Es decir, si tú cierras el círculo, no solo en la venta, sino en la postventa, y le generas una experiencia memorable, ojalá, al cliente, probablemente, el de mañana podrás empezar a diferenciarte de la competencia con precio. Es decir, puedes empezar a subir precio, porque el cliente va a estar dispuesto a darte un poco más, porque tú no le estás brindando una solución, simplemente, a tus necesidades, sino una solución, más una experiencia memorable. Claro, así es, es que, en mi experiencia, uno presume la pobreza. Ustedes dicen, no, pobre gente, no va a poder pagar esto. Y en realidad, la gente está esperando pagar eso. La gente está esperando proveedores, que generen mejores experiencias. Mire, si algo ha aprendido, Guillermo, es que el cliente siempre tiene la plata. Siempre tiene, perdón. El dinero, la plata. La plata. Y si no la tiene, robó un banco, hace la rifa de un dije, invita a otro al negocio, la plata aparece. Lo que no sabe el cliente, es por quedársela a usted. Entonces, el punto de fondo es, no presuma la escasez. Simplemente, explícale a la gente, qué experiencia obtiene, qué beneficios tiene, y la plata aparece. Pero es que uno, como empresario, es muy temeroso, de cobrar por valores agregados. Que creo que es el punto que estabas hablando ahora, y es, de verdad, no es un tema de dinero. Es un tema de, qué tanto estamos dispuestos a entregar, para que la gente diga, va jugando, pago por eso. ¿Sientes tú que la experiencia del cliente, es la próxima arena competitiva, en el mundo de los negocios? Absolutamente, Guillermo. Y hay mucha gente que me dice, no, pero es que eso puede pasar en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Le digo, no, pasa en América Latina, pasa en México, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todas partes. Tengo mil ejemplos donde la gente paga, por no hacer fila, paga porque le cumplan la promesa, paga por ahorrar tiempo, paga por una mejor experiencia. Entonces, ¿cuál es el timor? Porque además yo creo que, quedan pocas necesidades por resolver, pero muchas formas de resolverla. Entonces, si un empresario realmente entiende que puede resolver algo de lo que ya existe, diferente, así cueste más, pero lo promociona de la manera correcta, va en el camino adecuado. Y ese camino adecuado está finalmente, finalmente, en tocar emociones. En gran parte, es atacar frustraciones de lo que la gente ha tenido con otros proveedores que dicen, esto es miserable, pagaría lo que fuera, porque llegara a un sitio y no me tocara hacer fila para llegar a ver un concierto, un recital, lo que fuera, porque está organizado. Así de simple. ¿Por qué se venden? No sé si has caído en cuenta de esto, Guillermo, y es un recital o un concierto. Lo primero que se vende son las boletas VIP. Es verdad, es verdad, totalmente. Estamos locos, a ver, hay 500 que son, decimos gallinero, tal, tal, y hay, no sé, 100 que son carísimas, y se agotan los tres días. Entonces, yo digo, espérate, no es un tema de equidad social, es un tema de que la gente está agotada, de tener que hacer fila, que le... llueva, que se moje, que no pueda comer. No, no presuma la pobreza, es el punto. Excelente, David, me encantó esta corta charla. Quisiera que le dejes un mensaje final a nuestros amigos emprendedores. ¿Qué es lo que, después de haberte escuchado en esta corta entrevista, pero muy contundente, ¿qué debería empezar a hacer mañana mismo? Guillermo, mi recomendación es, para aquellos que todavía no han iniciado un negocio, que se pregunten, con lo que van a salir, qué van a resolver mejor. Porque una verdad es que uno sale con lo mismo y termina siendo ignorado. Para aquellos que ya tienen empresa y ya están en el mercado, que tomen cinco clientes y les hagan esta pregunta. Señor cliente, ¿usted por qué me compra a mí? Hay muchas opciones. ¿Por qué usted me prefirió a mí como marca, empresa, profesional, servicio, para invertir su dinero? Ese es su diferencial. Si la gente no percibe diferencia, decide por precios. Así que, enfoquémonos en generar valor y alejarnos del resto de la manada para que el cliente entienda que uno es mucho más relevante que el resto. Es espectacular, David. Concreto y directo, como a la gente de hoy le gusta. Y obviamente siempre dando conocimiento diferencial. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Y un gran saludo al Club de Emprendedores. Y bueno, que sigan adelante, pero sobre todo, que emprendan diferenciándose. Muchísimas gracias, David. Estamos en contacto. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Excelente. ¿Qué te pareció este contenido? Bueno, como esto hay muchísimo más para que tú puedas seguir desarrollando tu emprendimiento, tu negocio. Pero para que esta comunidad siga creciendo, te pido dos favores. Uno, anda a nuestro canal de YouTube. Nos encuestas como Club de Emprendedores. Vamos a aparecer primeritos. Luego de eso, ponle like, ponle suscribir y luego pon la campanita para que te lleguen alertas cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Y también, síguenos en nuestras redes sociales, en arroba, el club de emprende, en Instagram, Facebook o Twitter, la que tú escojas y mejor si son las tres, para que podamos empezar a conversar respecto a cómo potenciar tu emprendimiento. Gracias y nos vemos.